hola hola mis locos y locas de los perfumes bienvenidos a este vídeo donde ya sabéis vemos lo que son las frutas de temporada y las emparejamos con los perfumes que contienen esas notas frutales hoy nos vamos por supuesto a las frutas del mes de octubre en el que oye es muy divertida la selección de frutas que nos acompañan ahora en esta temporada así que vamos a comenzar que son unos cuantos los perfumes que tenemos y comenzamos ya por la mandarina tenemos una buena serie de frutos cítricos los cuales vienen en esta temporada la mandarina la cual la vamos a encontrar en el perfume de boche viva intense os traigo este porque es la versión mejorada del primer boche viva en el que por supuesto nos encontramos esa mandarina sumada a notas de la bergamota por supuesto en un conjunto floral blanco donde el jazmín y el jazmín sandbag y el azahar de naranjo le combinan con un toque de dulzor de vainilla bourbon como os digo en una versión muy mejorada de este perfume y de ahora nos vamos a la pera de un toque cítrico a un toque más jugoso de por sí hay distintas variedades de pera que empiezan a estar disponibles en esta temporada y un perfume muy recientito que llegó hasta mí es el perfume de viva la juice glace aquí tenemos este juice couture nos lo encontramos con nota de pera y mandarina lo han sabido combinar con esta época del año con toques florales de jazmín azahar vainilla y ámbar este aunque las notas vienen a parecerse mucho al anterior lo que resulta es un perfume glaseado un perfume fresco jugoso y muy dulce en este clase de la juice couture seguimos seguimos vamos a ver qué fruta nos toca ahora nada menos que el limón bueno pues con el limón he traído un perfume completamente distinto muy muy especial lo que tiene para mí el perfume rajas tan de la marca hetro es que es como os imagináis lo que sería desglosar las notas de estos perfumes y olerlas cada uno por separado pues seguramente alguna de ellas no nos gustaría demasiado pero en este perfume lo importante es ese equilibrio y la buena combinación y esas manos de perfumista que nos crean unas maravillas de perfumes como hetro rajas tan tiene limón y pimienta rosa combinado con la planta de portulaca luego tenemos acacia negra junto con la rosa y un toquecito especial de mimosa con un fondo inigualable de ámbar y ládano este perfume se convierte en algo exótico y sumamente único en la perfumería y único lo que traigo a continuación porque si el anterior era muy chulo el siguiente es muy raro vamos con el pimiento pues si si vais ahora mismo a las a vuestra frutería y demás la verdulería vais a encontrar un montón de tipos de clases de pimientos que empiezan a recolectarse en esta época es el momento de hacer un buen pisto y entre ellos vamos a ver el aroma de ultraviolet aquatic plastic para mí es uno de los perfumes más complicados en el mundo de la perfumería aunque ya está descatalogado porque porque empieza siendo un perfume en el que sientes un dulzor frutal con la frambuesa zarzamora combinados con toques de peonía u osmanto y ese inicio es frutal muy rico muy agradable pero poquito a poco empiezas a sentir la nota del pimiento morrón que encuentras en este perfume lo cual lo convierte en un aroma un poquito complicado en la piel así que bueno algo particular que no sé yo si recomendar demasiado o no gustos para todo nos vamos a la fruta de la ciruela una fruta maravillosa muy rica y que la encontramos en el mundo de la perfumería combinada de muchas y distintas maneras hoy os traigo el perfume de meriembad de prada este perfume combina de una forma deliciosa lo que es la ciruela junto a la rosa con un conjunto de incienso cuero ámbar ládano y madera de oud este perfume de meriembad es completamente como un aroma entre amaderado resinoso donde por supuesto la ciruela y la rosa le dan un toque impresionantemente especial esto es una locura de la línea privada de prada manzana nos vamos con la manzana en un perfume de la casa de diesel en este caso lo verdón red kiss perdón en este caso nos han hecho como un cóctel frutal dulce en el que juntan la manzana con grosellas rojas por supuesto endulzadas con azúcar y un toquecito de fondo de cacao y avellana parece un cóctel o un postre verdad que sí pues sí efectivamente esta locura de corazón rojo viene a ser un perfume muy frutal muy rico muy frutal donde la manzana viene combinados con toques de esos frutos rojos muy dulces una mermelada de perfume nos vamos a la naranja la naranja de donde tengo aquí lo tengo y este es muy especial viene a ser de esos perfumes económicos muy buenos pues resulta que el perfume de believem de Britney Spears es sumamente interesante muy interesante en aroma y bueno en este caso es un perfume donde combina la naranja tangelina junto con la guayaba pero luego le dan toques muy especiales con aroma de madreselva flor de limonero y un fondo de pachulí en ese caso nos encontramos de verdad un perfume que tiene esos toques verdes estos toques ligeramente florales con un tipo de frutal que lo hace tremendamente interesante es un perfume muy rico de la línea de Britney Spears de verdad muy muy interesante kiwi de las mejores zonas del planeta llega el momento de recolectar los kiwis este es la época del tiempo y tengo aquí un perfume que lo disfruto muchísimo es una delicia con este aroma de kiwi y se trata de absaro wanted girl tonic en este caso este perfume del wanted girl versión tonic combinan el kiwi con toquecito picante de jengibre las bayas de acai que le van a dar una combinación deliciosa y especial combinándolo con la flor de datura y bambú sí señores es un aroma muy muy rico muy especial femenino con todo tipo de sensaciones donde el kiwi está inmerso para hacernos disfrutar de un aroma delicioso nos vamos al plátano seguimos en época de plátano por supuesto recomendando los plátanos de canarias sin duda una ayuda para la palma y muchos recuerdos y apoyo por supuesto que sí y con el aroma de plátano nos vamos a ir a van y la banana de sud con por pacific si casi siempre os contract sud con tu pacific hay si siempre lo recomiendo este realmente no tengo muchos perfumes con el aroma de banana prácticamente este he tenido otros pero prácticamente no se sentían tanto como este este es uno de los aromas de plátano mejores que he podido encontrar eso sin duda así que este recomendado siempre que busquéis un auténtico aroma a plátano nos vamos a lo que es para completar este vídeo como hemos dicho tenemos muchos aromas de tipos distintos de cítricos entre ellos ya sólo nos falta mencionar en mencionar el aroma del pomelo bueno no no que nos queda uno de un cítrico más fruta al cítrico bueno el pomelo el pomelo donde lo tengo yo aquí atrás un momentito que no se me caiga aquí viene el pomelo lo vamos a encontrar en el perfume de queen of seduction de antonio banderas es un perfume especial en particular con notas acuáticas pomelo y flores de jazmín peonía pimienta rosa e iris es un floral fresco con esa ligera sensación acuática que bueno pues tienen sensaciones distintas y viene a ser un perfume en línea económica y para completar este vídeo nos vamos a los perfumes con aromas de piña la piña también es una fruta que nos empieza a llegar en esta época y que la podemos disfrutar muchísimo muy diurética además la utiliza mucha gente para irnos preparando las dietas en ese sentido bueno aparte de dietas nos vamos a un perfume con piña que se trata de hui esplaz de la juiz couture además de este año 2021 este es un perfume con piña muy rico muy fresco además combina limón y mandarina como hemos visto antes con las sensaciones del sorbete tiene otras notas florales pero al fin y al cabo este perfume lo que es simplemente un perfume de sorbete de piña fresquita con toquecitos cítricos con esa piña fresca es un sorbete de piña es dulce es fresco muy rico femenino para utilizarlo en verano a tope si ya no estamos en verano pero bueno lo guardamos para la siguiente temporada o quizá ya llega un día de calorcito y te apetece usarlo pues este es el aroma de piña que nos reconoce que os recomiendo con esta selección de aromas de temporada de octubre un poquito de todo verdad oye pues quizá y podemos hacer caso a estos aromas de temporada y utilizarán más de uno ahora en este mes ni otoño ni invierno ni primavera verano frutas de temporada que os parece espero que os haya gustado esta selección de frutas y aromas un beso enorme nos vemos en la próxima temporada adiós